¿Cuándo mi Kari pudo venir? Juanma, ¿podemos jugar con las mails? ¿Quiere ayuda? Nos vemos pocas a mí y todos decimos como ¡Ey! ¿Qué es lo que hay que decir? ¡Hansomida! ¡Eso se ve rico! ¡Kimuchi! ¿Qué? No, no entiendo Ya estoy grabando Hola Cerita ¡Eso se ve rico! ¿Qué fue? ¡Eso se ve rico! ¡Eso se ve rico! ¡Marica! ¿Qué pasó? Un ataque de risa ¡Devuélvelo al vaso! ¡Qué más culpa! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Solo porque le dije que si vas a Japón va a pedir Kukai ¡No se ve rico! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Pero no se ve nada más de él! ¡Oh Dios mío! ¡No se ve nada más de él! ¡Ahora sí abraza! Sarita Sarita Voy yo Dale Dale Debería El chelope Ahí va Me la sé mucho Es que maric Por ejemplo Que bolitos Me gustaría llevarme las cargas. ¿Qué vas a ir? 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 Todo chulo la deje sobonada. ¡Aww, marica! Este tiene... ¡Nada! ¡Ajá! No se siente... ¡Nada! ¡Carade! ¡Carade! ¡Pesta! MENSE, la persona que arreglo una... No, no es un niño, que eructo tan gay. Sí. ¿Eructó? Sí, ¿cómo? ¡Ay, te vas a eructar la piel! Me echó a hacer la boca y yo lo eructo por fin. Sí, sí, sí. Me parece. Esto es frustrante. No puedo eructar duro. Ay, tan bonita. ¡Curamos metrosexual! ¡Curamos metrosexual! ¡Curamos metrosexual! ¡No me sale! ¿Pero por qué me graban los dos al tiempo? Eres una diva, te estamos paparateando contigo. No la grabamos al tiempo que la gastamos. ¿Qué? A buena hora, pues. ¿Pero qué? Ay, voy a tomarme este poquito todo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, por favor, no. ¿Qué pasó? Fondo, 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 fondo. Ay, tomé una foto, qué idiota. No, pero eso no va a ganar. No. 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 Fue tan chévere. No. No. Traga. Parece que fueras a decirle tu confesión y no pudieras como... Sí, como... Saca tus sentimientos. Sácalo, sácalo. Todos lo sabemos, hemos hecho mucho más. Acérquense, acérquense. ¿Tienes algo que decir? Acérquense. No. Hiei es muy penosa. ¿Tienes algo que decir? No, díjame, díjame, díjame. Expresar los sentimientos de amor es algo difícil. No. No. Para uno que es difícil decir los sentimientos. Tiene que comerse un Mr. Do para poder comer salchicha americana. Tiene que tener una salchicha americana en la boca para decirse. No me suena porque solo di te amo, eso es todo. Piensa en salchichas americanas. Yo le puedo decir normalmente, te amo, díjame. No. No. ¿Qué? Sí. Ya me aburrí, además ya han como tres minutos de grabación. Usted no sabe eructar. Hace diez años fue que aprendí ya. Ay, hace diez años. No, pues, esperemos. Mira, pregúntale a... Pregúntale a... A Claude cuál es su secreto para tener cabellas. Para puntas más duraderas y sexys. Muy bueno. Pregúntale a... Música 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 ¡Gracias!